Los desarrolladores ecuatorianos son muy apetecidos por el talento que tienen en Europa y en Estados Unidos. Somos un referente ya en la parte de software a nivel latinoamericano. Nosotros hacemos prototipos. Modelamos el objeto en 3D, enviarlo a una impresora 3D. Un prototipo fuera del país, su desarrollo cuesta unos 20 mil dólares. Con la tecnología y con nuestros procesos cuesta 2 mil dólares. La innovación es un simulador aéreo para los pilotos privados y comerciales. El señor vicepresidente se centró en el simulador, hicimos un vuelo instrumental, sobrevolamos Guayaquil. Ya no es tecnología importada, es tecnología hecha aquí con comandos ecuatorianos, con entes ecuatorianas. Para que el dinero y los recursos se queden aquí. Tener un centro de entrenamiento general dividido entre sucursales. Guayaquil, Quito, Xelmera. Yo apoyo. Estoy totalmente convencido de que este cambio de la nueva patria productiva nos demuestra que hay un interés del gobierno para llevar adelante. Son tiempos de oportunidades. La ventaja de Radical, ofrecemos que tú vas caminando por la calle y de repente te dejen notificaciones a tu teléfono de información de un local, información turística, información del tráfico, realidad aumentada. La inversión por parte del gobierno para dar infraestructura de internet es maravillosa. El señor vicepresidente vio la oportunidad de potenciar negocios, crear negocios nuevos, generar fuentes de empleo. El petróleo ya no es el eje fundamental de nuestra visión, sino es la tecnología desarrollada dentro del país. Estamos suscitando ese cambio del tejido productivo, ese cambio estructural en la economía. Estamos dando los pasos para que se hagan de forma acelerada. El momento de la innovación es ahora. Todo es talento nacional. Junto con la vicepresidencia, que será nuestro aliado para poder desarrollar proyectos. Una persona muy inteligente. Nos hizo ver de que nada es imposible.